Tenía que actuar con rapidez, así que Mel se subió al exhibidor, bajó las piernas del otro lado y de repente sus zapatillas aterrizaron directamente sobre el cadáver gelatinoso de una mujer. Mel no pudo evitar gritar de miedo. Ella retrocedió de inmediato y estuvo a punto de caerse. Eso causó que chocara con las bolsas de plástico que colgaban. Estaba tan nerviosa que la sensación de la ropa en su espalda le dio otro sobresalto y chilló de nuevo. Mel se tapó la boca cuando vio a la anciana tirada en el suelo, delante de ella. La víctima tenía un enorme agujero ensangrentado en la parte delantera de su torso y le faltaban la mayoría de sus órganos. Una vez más, Mel se atragantó, tuvo que darse la vuelta y luchar para evitar vomitar. En realidad, perderse entre tantas bolsas de celofán la ayudó a ocultarse mejor. Ella se dirigió a la parte trasera de la tienda y fue allí donde se topó con un segundo cuerpo, otra mujer a la que también le faltaban las entrañas, así como un brazo. Mel simplemente se limitó a cerrar fuertemente los ojos. Ella le rogaba a Dios que los infectados no entrasen en la tienda y pasaran de largo. Perfectamente quieta, esperó y contó los segundos. Finalmente, escuchó a los infectados fuera de la tienda, respirando con dificultad, jadeando y arrastrando los pies. Mel deseaba permanecer silenciosa e invisible. Rezaba para que su olor no saliera de la tienda hacia la calle. Sin embargo, después de unos minutos, los infectados se fueron. No la habían detectado, ni a ella ni a los cuerpos. Fue en ese momento que Mel regresó su mirada hacia la mujer muerta. Ella no era una experta, pero supuso que la pobre llevaba en ese estado al menos un par de semanas. Tal vez a los infectados solo les gustaba la carne fresca, tenía todo el sentido del mundo. Por eso la descomposición de los cadáveres debieron haber enmascarado el olor de Mel. Fue bueno saberlo. Sin embargo, la tensa situación le hizo cuestionarse si era seguro seguir adelante. Mel inspeccionó rápidamente el lugar, pero rechazó la idea de cambiarse la ropa. Pensó que no la necesitaría, si de todas formas, en 24 horas se transformaría. Luego se dio cuenta de que había una cuerda extendida sobre una mesa con perchas vacías. Era perfecta para hacer nudos. Mel tomó la cuerda, que medía unos 3 metros de largo. Luego la enrolló y la guardó en su mochila. Pensó que podría serle útil. Nunca se sabe. Mel abandonó la tienda maltrecha y continuó su caminata hacia el norte, siguiendo el mismo patrón una y otra vez, del punto A a B a C, lento pero sin detenerse. Los gritos en la distancia eran menos frecuentes, pero eran igualmente espeluznantes. Incluso las ondas de calor visibles, ahora desplazándose hacia arriba desde la propia carretera, parecían estar exhibiendo siluetas de amenazas ocultas. Y esto era de día. El verdadero peligro era mucho peor en la noche. Ella se detuvo cuando vio a cuatro infectados al otro lado del bulevar. Mel se agazapó en otra alcoba para esperar a que siguieran adelante. Tenía casi 40 metros a través de la carretera, la cual era bastante ancha además. Los restos del tráfico eran visibles en todas partes. Vehículos abandonados, automóviles quemados, camionetas y camiones volcados. Mel se preguntó si alguno de ellos aún tenía la llave puesta. Ella podría subirse a uno y salir de la ciudad, pero eventualmente se toparía con las barricadas que había establecido el ejército de Harron, autodenominado Ministerio. La guardia en el hotel se enteró desde el principio que no habría evacuación en Harron. No se dejaba salir a nadie, así que no servía de nada esperar tener suerte con eso. Además, recorrer el laberinto de automóviles abandonados en Nightmare Row sería casi imposible. Se necesitaría una topadora para sacar todos los autos del camino. Mel cruzó la primera intersección de la avenida, miró al este y al oeste y no vio nada. En el siguiente bloque se topó con una panadería. Solo con pensar en el sabor del pan hizo que su estómago gruñera. Por un tiempo se había olvidado del hambre, pero ahora esa noción se aferró a su abdomen. Una vez más, vio que la ventana estaba hecha añicos. Era evidente que los saqueadores habían vaciado las cajas de todo lo comestible, pero se atrevió a pasar de todos modos para ver si habían dejado migajas al menos. El suelo estaba polvoriento y sucio, pero al menos no había cadáveres. Mel pensó que su búsqueda había sido inútil, pero dio vueltas en el lugar para comprobar la parte trasera donde estaban situados los hornos. Para su asombro, había unas cuantas hogazas de pan de hace dos semanas sobre las parrillas. Con un murmullo agradeció al cielo. Tomó uno y lo mordió. Estaba rancio y duro y tenía algo de moho en el extremo, pero era maravilloso. Tomó otra hogaza y la metió en su mochila. Luego siguió comiendo alrededor del molde. La sequedad de la comida le dio más sed. Ella ya había sudado demasiado estando afuera. El agua era su prioridad ahora. Cuando podrías ser asesinada por un infectado o convertirte en uno, morir por deshidratación sería patético. Mel intentó beber agua del fregadero, pero salió un líquido marrón. Ella no quiso beberlo, por supuesto. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando volteó la cabeza hacia la calle y escuchó voces, justo afuera de la tienda. Voces reales, conversando. Eso significaba que quienes quiera que fueran no estaban infectados. Los desconocidos estaban por entrar en la panadería. Mel se escabulló rápidamente al interior de una gran tina de metal que se usaba para hacer masa y se agachó para evitar ser vista. Una voz sugirió al resto que inspeccionaran el lugar. Mel los escuchó venir desde el frente. En segundos estaban dentro de la panadería. Se trataba de tres adolescentes, tal vez tres o cuatro años más jóvenes que ella, y hablaban inglés americano. A uno de ellos le dio asco ver el pan en tan mal estado, pero su compañero se lo quitó de las manos y mordió un trozo, y con la boca llena preguntó al tercero si él también quería, a lo que éste aceptó. Mel permanecía esperando y escuchando. Entonces se percató de un bendito sonido, el de desenroscar una botella. Uno de los chicos estaba bebiendo algo. Ella pudo escuchar con claridad los fuertes y largos tragos. Era agua. Ella no pudo evitarlo. Tenía que ver más. Se estiró un poco fuera de la tina y vio tres chicos bastante sucios. En realidad eran mayores de lo que Mel había pensado al principio. Definitivamente estadounidenses. Sin embargo, Mel no recordó haberlos visto en el mismo hotel. ¿Debería confiar en ellos? ¿Debería hablarles? No parecían peligrosos. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, uno de los chicos comenzó a deambular por el lugar, pateando escombros. Mel echó la cabeza hacia atrás y se quedó paralizada, completamente indefensa. Pero ya era tarde. El chico se percató de su presencia y saltó hacia atrás cuando la vio. Les gritó a sus compañeros que alguien más estaba allí. Enseguida, los otros dos se le unieron. Mel se puso de pie y extendió las manos en señal de rendición para probar que no era hostil y también afirmó no estar infectada. Los chicos simplemente se amontonaron, mirándola con los ojos muy abiertos. Uno de ellos le preguntó a Mel qué rayos hacía en ese lugar. Ella le respondió que estaba allí por la misma razón de ellos. Buscaba algo que comer. Le preguntaron si la habían mordido y Mel lo negó. Tuvo que mentirles, aunque no le gustaba hacerlo. Luego ella notó sus camisetas sucias, cada una adornada con un logo familiar. Mel les preguntó si trabajaban para Paiot y ellos asintieron. Ella les contó que era una de las atletas que competía en los juegos. Uno de ellos la miró de reojo y le preguntó si ella estuvo en la carrera de parkour. Mel respondió que así fue. Entonces ese muchacho se sinceró, diciendo que nunca creyeron que alguno de los participantes haya sobrevivido. Seguidamente se presentaron. El primero fue Tom. Él presentó a sus dos compañeros, Larry y Carl. Mel fue la última en decir su nombre, pero al final nadie se dio la mano. Los chicos desconfiaban tanto de ella como viceversa. De hecho, no podían dejar de mirar el bate que tenía Mel en sus manos. Ella inmediatamente resolvió la situación preguntándoles qué le sucedió a sus jefes, dado que había visto el logo de Paiot en sus camisetas. Aunque era una respuesta obvia, Tom respondió que de todas formas ya no trabajaban para ellos y que a lo mejor estaban todos muertos a estas alturas. Mel comenzaba a pensar que se trataban de buenas personas, solo que en el lugar y momento equivocados. Pero ella no podía dejar que ellos supieran que fue mordida. De hecho, ella debería seguir su camino y no arriesgarse a transformarse delante de ellos. Pero el agua. Mel seguía pensando en el agua. En ese momento, Carl interrumpió sus pensamientos para preguntar si ella tenía un escondite seguro. Mel respondió que no tenía ningún lugar. Estaba sola en la calle. Los chicos se miraron entre ellos. Antes de que la cosa siguiera, Mel les preguntó si por casualidad ellos estuvieron en el hotel Harran. Tom lo negó. Él dijo que se quedaron en el hotel de Paiot, el Sahara, pero que se incendió hace cuatro noches cuando los infectados llegaron. Eran muchos y fue horrible. Todos en el hotel tuvieron que dispersarse. Sospechosamente, lo mismo había ocurrido en el hotel Harran la noche anterior. Ella miró la botella de agua en la mano de Tom y le preguntó si podrían compartirle. Tom miró a Carl, quien llevaba una mochila que parecía estar llena de cosas. Carl inmediatamente asintió, pero Larry le susurró al oído que esperara. Carl miró nuevamente a Tom con disimulo. No sabía qué hacer, así que Tom le ordenó que le diera una de sus botellas a Mel de inmediato. Avergonzado y sin más que decir, Larry inclinó la cabeza. Carl buscó en su mochila y sacó dos botellas de agua sin abrir. Mel las tomó, abrió una y bebió con avidez el preciado líquido durante varios segundos. Al final, ella solo se detuvo para dar las gracias y preguntó si habían visto a otros supervivientes. Tom dijo que sí, pero a nadie en las condiciones como las de Mel, ya que, para ser honesto, Tom mencionó que ella estaba en muy buenas condiciones para haber estado sobreviviendo sola en el exterior. Mel sonrió simpáticamente y aclaró que solamente llevaba en las calles menos de 12 horas. Los chicos interpretaron su sonrisa en el sentido de que era susceptible a los halagos, y ella lo aceptó por lo que era, porque estaba acostumbrada. A veces era una maldición que ella fuera alta, de pelo largo y rubio, su cuerpo en forma y esbelto. Sus ojos azules personificaban lo que ella llamaba autodestructivamente la falsa chica americana. Por otro lado, los chicos de su edad en la escuela eran como una jauría de perros, siempre husmeando. Su madre le había advertido que era el precio que pagaría por ser tan atractiva, y ella tendría que lidiar con eso durante toda su vida. Tom se rió entre dientes y dijo que probablemente ahora mismo ellos huelan y parezcan una mierda, pero Mel era lo mejor que habían visto en días. De paso, Tom aprovechó para consultarle a Mel por su edad. Al principio ella se rió. Toda esa situación le parecía graciosa. Los chicos eran chicos, sin importar lo que estuviera pasando. Ahí estaban, en medio de una zona de desastre, y estaban coqueteando con ella. Mel les contó que tenía 18, y cuando ella les preguntó por sus edades, los chicos tímidamente revelaron que tenían 16 años. Un tanto sorprendida, Mel les preguntó cómo hacían para sobrevivir allá afuera. Tom se encogió de hombros y le contó que durante el día es más seguro. Pueden salir a buscar comida y suministros. Aún así, deben ser cuidadosos, ya que justo pasando la avenida principal, las calles estaban llenas de infectados, y tienden a congregarse cerca de la puesta del sol. Luego, por la noche, bueno, mejor estar en un lugar seguro. Luego estaban los bandidos que aterrorizan a otros sobrevivientes, toman sus alimentos y suministros, y a veces incluso los matan. Larry hizo bien en intervenir en la charla para advertirle a Mel sobre un francotirador en la zona. Un loco solitario, apostado en un edificio alto frente al parque. Se dedicaba a disparar a los infectados, sobre todo, pero también había matado a algunos supervivientes. Al ver la cara de preocupación de la chica, Carl le ofreció refugiarse con ellos en un edificio cercano, un lugar con varios apartamentos vacíos, ideal para pasar las noches a salvo. Mel quiso preguntarle si sabían algo sobre la medicina que se suponía que entregarían, pero sin darles mayores detalles, ya que si no eran conscientes de ello, no quería darles pistas. Tal vez se le adelantarían. ¿Era un acto egoísta? Ella no lo creía así. Al fin y al cabo, la necesitaba más que ellos. En vez de eso, ella dijo que estaba buscando a su hermano, lo cual era parcialmente cierto. Les dio una breve descripción de él. 12 años, rubio, alto y delgado, probablemente vistiendo una camiseta naranja de la Universidad de Texas. Los chicos se miraron unos a otros y luego sacudieron ligeramente sus cabezas, así que Mel les preguntó si sabían algo del exterior. ¿Qué sabían de una ayuda con medicinas? Nuevamente, los chicos negaron con la cabeza. No había necesidad de quedarse, así que Mel empezó a moverse. Ella no pretendía convertirse delante de ellos, aunque esperaba que sobrevivieran a todo lo que estuviera sucediendo en Harran. Mel les agradeció por el agua antes de retirarse. Tom le preguntó en qué dirección iba. Ella señaló al noreste, a la plaza de la ciudad. Carl le advirtió que no hiciera eso. Ese lugar era una colmena de infectados. Tom aclaró que había un nido de infectados cerca de allí. Se trataba de la escuela secundaria de Harran, ubicada a una cuadra de la plaza, en una calle grande que se adentraba en el parque. Todos los infectados rondaban el lugar, especialmente de día. Algunos supervivientes del Hotel Sahara salieron y trataron de averiguar cosas sobre ellos. Pensaban que un nido era como el lugar donde los infectados iban a dormir o cualquier cosa que hicieran para recargarse. Se rumoreaba que también llevaban a las víctimas allí para terminar de devorarlas en grupo. Tom le reveló a Mel que antes ellos solían ser seis en su grupo, pero perdieron a dos de sus amigos en ese nido. Se llamaban Richard y Barry. El tercer miembro del grupo, Simon, recibió un disparo del francotirador justo antes de eso. Todos se quedaron en silencio durante unos segundos antes de que Tom añadiera que eso había ocurrido tres días atrás. Mel lamentó la muerte de sus compañeros y pensó que a lo mejor ir tras la medicina no fue tan buena idea. Sin saberlo, se dirigía hacia una trampa mortal. Incluso así, si lo que los chicos dijeron sobre el área era verdad, entonces significaba que había mayores posibilidades de que Paul estuviera allí. Infectado o no, si todavía estaba vivo, fue la mejor pista que recibió. Y también estaba cerca del punto de entrega de suministros. Serían dos pájaros de un tiro. Y si Paul fuera uno de ellos, entonces lo sacaría de su miseria rápidamente. Mel preguntó cómo llegar a esa escuela, pero Tom le insistió en que era una locura ir hasta la plaza de la ciudad. No podían permitir que cometiera un acto tan arriesgado. Mel intentó evadirlos para continuar sola su camino, pero Carl dio un paso al frente y rogó que escuchara lo que Tom le decía. Ella había tenido suficiente. Blandiendo el bate, los amenazó con que no se le acercaran. El chico se echó hacia atrás enseguida. Mel ahora exigió que le enseñaran dónde estaba esa escuela, pero Carl estaba listo para dar otro paso al frente y detenerla si no bajaba el bate. Ella lo amenazó con furia. La cosa iba en serio. Sintió una ira injustificada que controlaba sus respuestas. Mel pensó que podría tratarse de sus primeros síntomas antes de transformarse, porque no encontraba una explicación de por qué estaba tan enojada con estos chicos que solo querían ayudarla. Conmocionado por la situación, Tom dijo que siguiera recto por la carretera. En un par de cuadras llegaría al estadio. Por suerte, Mel conocía este tramo entre el hotel y el estadio bastante bien. Tom le indicó que pasando el estadio tras dos o tres cuadras llegaría una sección turística. O que solía serlo. Una zona con muchas tiendas de souvenirs, restaurantes y esas cosas. Ahora todos saqueados y destruidos. Luego otra cuadra más y llegaría a la plaza. Realmente era un parque. Un parque cuadrado. Nightmare Row se conectaba a la esquina inferior izquierda de ese parque. Y de pie, en medio del parque, había una especie de edificio del gobierno de Harron. Ese era el ayuntamiento. Mel consultó dónde estaba el nido que antes mencionaron. Tom sabía que no podía disuadirla, así que con resignación le dijo que debía ir recto por el lado izquierdo del parque hasta llegar a la esquina superior izquierda. Allí, otra gran calle se adentraba en diagonal hacia el noroeste. La escuela estaba justo en esa calle, a una cuadra del parque. Mel le dio las gracias y se disculpó por haberlos amenazado. Ella no podía entender qué provocó la repentina malicia. Fue como si quisiera arremeter contra todo lo que se moviera. Mel se controló. Y mientras intentaba abandonar la tienda, Tom se ofreció voluntariamente en acompañarla. De esa forma tendrían más chances de sobrevivir estando juntos. Tom sabía que de todas formas, Carl y Larry no querrían arriesgarse a ir con Mel, aunque se los pidiera. Pero a ella no le agradaba la idea de tener a Tom o cualquiera de ellos a su lado, así que se negó. Tom dijo que de todas formas la seguiría por su cuenta. Entonces Mel se remangó la chaqueta, dejando a la vista la mordedura de color rojo, azul y negro. Tom suspiró y los demás se quedaron mirando la herida. Ellos dejaron de intentar retenerla contra su voluntad. Así que Mel pasó frente a los tres chicos, salió de la panadería y se fue dejándolos atrás.